En la encuesta del día le preguntamos a los amigos fusagasugueños si los vendedores ambulantes se deben de dejar donde están trabajando en estos momentos o se deberían reubicar en algún sitio de Fusagasuga. Fusagasugueños El municipio tiene un desorden en todos los órdenes. Es el municipio mejor desordenado. La policía está toda allá en el cuartel de secretarios. No hay vigilancia en la calle. Los vendedores ambulantes se colocan donde se les da la gana. Los taxistas se estacionan sobre los andenes. Los de las señores de las grúas son los que llaman la policía, no la policía a las grúas. De modo que en este desorden solo esperamos que haya una buena administración, que reorganice el municipio y le dé una buena vida a la gente que vive aquí, que paga impuestos y que está tranquila. Para que no digan que la prensa y la radio es que habla mal de los altos funcionarios, que sirven para lo que sirven cuatro cosas, nada, nada, nada y nada. Y darles como oportunidades. Porque yo trabajo en construcción, yo veo que la gente los persiguen de pronto sin ningún motivo. Sí deberían de organizarlos y dejarlos porque ¿en qué van a trabajar? Ubicarlos en alguna parte para que estén todos reunidos y hacer comunicación para que la gente vaya hacia ellos. Bueno César, pues algunos vendedores ambulantes ya son tradicionales, llevan mucho tiempo en algunos puntos y pues ya tienen como una, como le digo yo, como un punto muy, una trayectoria, un punto muy específico donde la gente los ubica. Pero pues como se ha ido generando también unos nuevos personajes que van llegando y pues también hay que buscarles como la forma de que ellos puedan subsistir porque precisamente están buscándose como el día a día. Pues habría que buscarles unos puntos específicos donde no incomoden a las personas pero que puedan desarrollar su labor. Bueno yo creería que reubicarlos pero teniendo en cuenta la población, ¿no? Porque es que lo que pasa es que no podemos reubicarlos en un sitio donde pues ellos realmente no puedan conseguir su diario vivir. Pues yo sí estoy de acuerdo con la reubicación de todos los vendedores ambulantes ya que ellos están invadiendo un espacio público que pues la verdad es un problema para todos los peatones. Reubicarlos en un sitio donde tengan sus parqueaderos, donde llegue el turista, donde las personas que compramos podamos llegar a ese sitio. A la pregunta del día si los vendedores ambulantes deberían ser reubicados o se deberían dejar en el sitio donde laboran, la mayoría de fusagasugueños están de acuerdo con la reubicación, buscando un sitio estratégico para que tengan ventas favorables y una economía estable. A continuación los dejamos con las informaciones más importantes del Departamento de Cundinamarca. Teniente de la Policía fue asesinado en Cota, Cundinamarca. El teniente de la Policía, identificado como Jesús Antonio Cabadía Romero, fue asesinado luego de ser atacado con un arma blanca en el municipio de Cota, Cundinamarca. El uniformado murió debido a la gravedad de sus heridas, luego de ser trasladado a un centro asistencial del municipio de Chía, en el mismo departamento. Fue condenado el alcalde municipal de Yacopí, Cundinamarca. En la sentencia también se inhabilita por cinco años para el ejercicio de derechos y funciones públicas. ¿Qué tanto necesita Claudia López de un nuevo POT? Tramitar un nuevo plan de ordenamiento territorial se demora al menos un año. ¿Qué tanto necesita la alcaldesa electa Claudia López en un plan de ordenamiento territorial, actualizado para poner a rodar sus principales apuestas de gobierno? No mucho puede aprobar decretos individuales para las necesidades específicas. Directores de Corpo Boyacá y Corpo Chivor aspiran a dirigir la CAR de Cundinamarca. Se trata de Ricardo López Dulcey, Corpo Boyacá, y Fabio Antonio Guerrero, de Corpo Chivor. Cinco personas fallecieron tras ubicar helicóptero presidencial. Autoridades encontraron la aeronave que se encontraba desaparecida desde el pasado viernes en Cundinamarca. La Fiscalía despanteló organización dedicada a la venta de estupefacientes en Cundinamarca. La estructura abastecía a expendedores minoristas de varias poblaciones del departamento. Este es el pronóstico del tiempo para mañana jueves, 7 de noviembre, con la cortesía de Canal Clima. Para el restaurante de Cundinamarca. Le Signò began, ¿sabes aquí? Los vuelos e af Això bigs четarean. Un saludo y la patrón wün Virtual Juna streaming. Pero también con los especialistas en Cundinamarca.